Estos son algunos de los instrumentos que Don Paco ha usado para tratar de dormir bien. Ninguno le ha resultado. Sin embargo, le traemos a Don Paco un colchón Bilsa, la fórmula para dormir feliz. Ahora sí, duerma Don Paco. Los colchones Bilsa están hechos de espuma. Sus millones de poros actúan como resortes de aire, dándole sano descanso. El único problema con los colchones Bilsa es que cuesta dejarlos. Bilsa, el colchón que le encanta a su cuerpo.